Verina Ahora vienes a pedirme perdón Después que me causaste un daño Ya te superé y te olvidé Tu amor ya queda en el pasado No quiero enamorarme más No busco mi otra mitad Mataste mi bonita manera de amar Mirándome al espejo estoy descubriendo lo que yo soy Ni un chancecito te doy Yo soy la reina de mi propio destino Y no busco andar en otros caminos Ya soy libre como el viento Hoy llegar a mí será tu tormento Yo soy la reina de mi propio destino Y no busco andar en otros caminos Ya soy libre como el viento Hoy llegar a mí será tu tormento Tengo hielo en el corazón No vengas a pedir perdón Ya me cansé de tu traición Ahora soy yo la que te pone tensión Baby Dedicándote a esta canción Ya tu número eliminé Porque a ti ya te solté Y en esa guerra yo gané Porque yo misma me coroné Yo soy la reina de mi propio destino Y no busco andar en otros caminos Ya soy libre como el viento Hoy llegar a mí será tu tormento Yo soy la reina de mi propio destino Y no busco andar en otros caminos Ya soy libre como el viento Hoy llegar a mí será tu tormento Soy la misma mujer de antes Solo que ahora Sé lo que quiero Lo que valgo Y lo que merezco Yo soy la reina de mi propio destino Y no busco andar en otros caminos Ya soy libre como el viento Hoy llegar a mí será tu tormento Yo soy la reina de mi propio destino Y no busco andar en otros caminos Ya soy libre como el viento Hoy llegar a mí será tu tormento Yo soy un hombre Gracias.